La alcaldesa de Santa Lucía, Dunia González, recibió este lunes la visita del director general de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, Gustavo Matos. En su visita oficial al municipio, el dirigente regional paseó por el peatonal de la zona comercial abierta y observó el estado de las obras de la segunda fase del mismo proyecto, acompañado por concejales del grupo de gobierno y miembros de la Asociación de Empresarios y Profesionales de Vecindario Ascoide. El Gobierno de Canarias financia el 50% la inversión total de este proyecto. Muy contentos porque hemos hecho una apuesta muy fuerte por esta zona comercial abierta de aquí y que vamos a intentar, por todos los medios, que se convierta en un referente para el resto de la isla. Creo que va a ser un ejemplo y un espejo para que se miren otras zonas comerciales abiertas de Gran Canaria porque la verdad es que el proyecto tiene mucha calidad, las cosas se están haciendo muy bien y vamos a esperar a que los frutos se van a ir viendo a medida que se vayan terminando las obras. Así que estamos muy satisfechos porque este proyecto en el que pensamos y ideamos hace un par de años para dinamizar nuestra avenida de Canarias está funcionando y va a funcionar mejor porque nos vamos a poner de acuerdo y vamos a seguir trabajando. El Ministerio de Fomento ha incluido dentro de los presupuestos generales del Estado para el próximo año una partida de 2,4 millones de euros para financiar la terminación de los accesos desde la autopista Gran Canaria 1 hasta el polígono industrial de Arinaga y viceversa. La obra lleva un retraso de más de tres años ya que estaba previsto que se culminara en marzo del 2011. Quedará para un futuro el acceso desde la autopista a vecindario por el barrio de El Canario. Tanto el alcalde de Agüime, Antonio Morales, como el concejal de Obras Públicas de Santa Lucía, Francisco García, han criticado a la prensa esta demora porque se trata de un proyecto demandado hace ya más de 17 años. Donde no hay retraso son en los trabajos de ensanche y reparación de la carretera de acceso de vecindario al casco de Santa Lucía. Estas actuaciones se enmarcan dentro del programa de rehabilitación superficial de la red de carreteras del Cabildo de Gran Canaria. Las obras en esta vía facilitarán una mayor seguridad para todos los conductores y ciclistas. Un simple casting puede cambiarle la vida a este joven de Santa Lucía. Adrián Vega será uno de los pocos afortunados que comparta con Mayú Maná una semana de formación y entrenamientos que no tendrán precio. No lo esperaba, pero en absoluto. La verdad es que fui para Madrid a hacer el casting y nada, un casting un poco raro, ¿sabes? Porque no fue como los castings que yo pensaba que era todo así muy tal, porque aquello fue como entre amigos, ¿sabes? Fue algo muy divertido y nada, nada, para nada. No me lo esperaba para nada. A este chico la música le llegó tarde. Fue en quinto de primaria y gracias a la iniciativa de un profesor, Saulo Valerón, que decidió un día reclutar a un grupo de alumnos para hacer un grupo de percusión, Los Hijos del Ritmo, cuya fama posterior le hizo recorrer buena parte de la geografía canaria. Tenía 11 años y también fue por medio de un casting en el que Saulo eligió, no sé si fueron a 15, 16 alumnos, y a partir de ahí pues ya empezó todo lo que fue ensayos, actuaciones, y para un lado, para otro, sinfo viajando. Y bueno, ahí fue más o menos el comienzo de todo lo que ha sido para mí la música. Gracias a eso he descubierto la música. A lo mejor si no llega a pasar todo el tema este del grupo, de Los Hijos del Ritmo y todo eso, pues a lo mejor no hubiera llegado yo a lo que en este momento significa la música para mí. Adrián compagina su pasión musical con sus estudios de administración y bajo eléctrico. Y desde este lunes, también con los mismísimos Mayumaná. Y el barrio de Los Llanos, en Santa Lucía, finalizó este fin de semana sus fiestas, donde su patrona, la Virgen de la Salud, hizo honor a su nombre llegando a los más desfavorecidos, como ven en estas imágenes. La Virgen salió en procesión este domingo por las calles aledañas a su parroquia, la más joven por tiempo e historia del municipio de Santa Lucía. Las últimas actividades del programa festivo volvieron a contar con un mayoritario respaldo de residentes y visitantes que quisieron unirse a la fiesta de este barrio. Las fiestas de Los Llanos sirven como cada año de aperitivo a las fiestas del copatrón del municipio de Santa Lucía. Este viernes 18 de octubre y con el pregón empezarán con la misma alegría que hubo en Los Llanos las fiestas de San Rafael Arcángel 2013. Esa formación es Arinegua, que oficialmente nació como agrupación folclórica y cultural hace una década y sus componentes lo celebraron por todo lo alto este sábado con un acto realizado en el Centro Cultural El Cine. Arinegua presentó hace dos años su primer trabajo, Toques y Bailes Populares de Gran Canaria, que fue el culmen a varios años de fomento, promoción y divulgación del folclore en Gran Canaria y en el resto de las islas. Los labrantes de Arucas y Noroeste Guillense de Santa María de Guía, junto a cientos de personas, acompañaron a Arinegua en la noche de su décimo cumpleaños. Un agradecimiento muy especial a Arinegua, se han convertido en los guardianes de nuestra historia y les felicito, les felicito desde el Ayuntamiento de Santa Lucía y les felicito también personalmente porque es necesario no olvidar nuestra historia. El pueblo que olvida su historia está condenado a un futuro fracasado. El pueblo que olvida su historia está condenado a un futuro fracasado.